bueno pues señores y señores una vez más una vez más llevándoles a ustedes vídeos de este lindo lugar para que lo disfrute a lo grande vamos a irnos caminando aquí a pasar por enfrente del parque central para que ustedes puedan ver así es que caminamos, caminamos, caminamos vamos a ir aquí para que vean cómo está el ambiente a estas horas de la mañana vean cómo está, está un poquito fuerte el sol pero ahí vamos, ahí vamos mirá el gome, mirá el gome, aquí vean, háganme el famoso negocio aquí vean que vende usted? el puesto margarita y vea ella la propietaria ah, allá la propietaria? ah, usted? ah para que la gente venga a comprarle y que vende usted? todo esto? todo esto vende ella, de todo, todo un poco sí variedades variedades margarita eso, eso ahí está con todos los poderes entonces sí sí vamos, vamos vamos a seguir bueno bueno pues seguimos caminando por las calles de la unión vamos a ir viendo el que hayamos aquí en esta área vamos caminando tenemos mascarilla pero la señora elegante el señor con sus refugios con todos vamos vamos bueno pues mire si vamos caminando por las calles de la unión a estas horas de la mañana la uita de coco también vamos a seguir caminando ahí esta mire ambientazo en la unión más carros que gente tamaño de trabajación de carros por acá ahí está el ambiente por acá en lo que es la unión 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 siga la unión ahí esta estamos está un poquito digamos donde esta la venta ahora de por acá ahí esta a todos mucho cariño la unión el salvador saludos ahí para toda mi linda gente aquí están los rellenos de punche vamos a enfocarlo para que vean bien los rellenos de punche por si acaso les da ganas de comprar ahorita que tienen el destapado vamos a aprovechar de enseñácelos bien miren que rico se ven los rellenos de punche ahí están sabrosos sabrosos y bastante de variedad por si acaso quieren venir a comer con el sabor la calidad de pollo serio de oro ahí está ahí está miren la gente del mercado de la unión marcado municipal de la unión un poquito solo por acá ahora los tamaditos el mercado los camarones los pipiancitos todo, muy bonito muy rico vamos a seguir caminando el mercado municipal de la unión el mercado municipal de la unión para los que no saben bueno, vamos a seguir por acá jugándoles un poquito más del mercado de la unión a estas horas tenemos el pollito todo muy muy fresquecito tenemos los huevitos ahí del amigo y pues mucho más acá en la unión como estamos como estamos ahí pues todo bien vamos a seguir caminando los huevitos los grigolitos el arroz la mascarilla de todo un poco eso me llega un saludo un saludo allá para el gris por honor carolina ahí estamos aquí en el Salvador Rafa Rafa Morellana no ver Morellana todo mi hermano la familia se encuentran por allá bueno pues ahí te saludo entonces papá es mucho gusto cuídense por allá aquí estamos bueno bueno vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos por acá tenemos el maestro de las verduras que siempre frescas no de las frutas de las frutas verduras todo bien todo bien eso me llega mire y por qué han vestido ustedes el color ¿cuál? con el choque vamos a ir con todo con todo ahí riquísima la fruta que hombre calidad solo frutas frescas ahí está mire mera mera entradita al mercado casi están las frutas frescas del amigo ahí para que vengan a comprarle las granadillas los zapotes los aguacates las peras la uva los mangos mangos de clase los bocotes las manzanas las mangas las mandarinas las guayabas guayabas las piñas para las niñas y la granadilla papaya de todo y los guineos pues los guineos también bien rico todo bueno pues mire así está el ambiente por acá también tenemos la champagena la champagena la pueden enfocar la champagena porque mucha gente le gusta el champagena muéstralos allí también el sancocho muéstralos el sancocho allí para que lo vean la gente miren el sancocho que rico está miren que sabroso que chulado de sancocho nombre que más que más riquísimo riquísimo sancocho sabroso vamos a seguir por acá estamos miren que rico todo lo que es este lo que se encuentra aquí en el mercado municipal de la unión aquí tenemos también los los chicharrones ahí están los chicharrones riquísimos sabrosos de nuestra amiga ahí está aquí estamos y pues aquí tenemos la medicina también de nuestra amiga también allí con todos los poderes siempre con todos los poderes con todos los poderes hasta Boston de Nueva York hasta Boston un buen saludo ok hasta Nueva York ok hasta Nueva York también con Misael González haciendo videos toda la vida aquí en la unión Misael Gómez que se me olvida no hay problema ay perdón perdón bueno pase buen día todo bien ya vendió sí que sea poco pero están las ventas buenas mentiras está calmado todo está calmado pero hay para saliendo algo que sea que sea que sea poco que bueno lo más importante que estén bien ustedes de salud que lo más importante sí ok gracias gracias igual también para ustedes mi familia logran verme allá ok qué bueno me da mucho gusto saludos amigos ok bueno pues vamos a seguir caminando gracias la carne aquí está el amigo bien enojado con esos dos palos no me dejan quieto no me dejan quieto está bueno está bueno cuídense mucho bueno vamos a seguir caminando por acá tenemos digamos de chorizo 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 la chamfaina en otros lugares no le llaman chamfaina le llaman fritanga no sé por qué pero le llaman fritanga y estas son las sardinas estas sardinas son bien buenas un huevito todo bien rico bien sabroso o revuelto con chorizo mucho gusto bueno ahí está nuestra linda gente los tamales de cuche o pizque tamales pizque a como por dólar a 5 por dólar ok mire que rico los tamales pizque ahí está para que vengan a comprar bueno pues mire que bonito todo por acá en el mercado municipal de la unión así es que vamos a dejar este video hasta por acá esperando les haya gustado y habrán muchos videos para ustedes desde acá así que saludos